¿No lo han visto? Sí, 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 lo hemos visto. Lo vimos en el camino. El que miran por todas partes cuando caminan ahí por Granada. Que se les aparece siempre de frente. Entonces, el volcán hizo una erupción miles de años atrás, en el cual creó estas 365 islas. Pero, en total, el lago de Nicaragua tiene 400 islas. ¿400 islas tienen? ¿Tú lo has contado? Que si yo las he contado, no. Otro que está contando mentiras. Otro que está contando mentiras. Otro, ya vieron. A nosotros no cuesta que a la gente no cuesta. No, no, no. Si no, tampoco así. Otro que se está inventando las cosas, claro. Otro que lo tiene. Este está abusando porque es la primera vez que estamos aquí. De que yo he ido a todas, no. Pero hay mapas donde se pueden contabilizar y sí. Pero bueno, a mano derecha, dame un tiempito aquí. Por ejemplo, a mano derecha aquí podemos ver el estilo de vida de la gente. Tienen una idea de que yo la considero una forma de vivir bastante humilde. ¿Verdad? Donde las personas hacen su casa de madera, de zinc, de plástico. Todo lo que lo pueda mantener y cubrirlo del sol y del agua. ¿Ven que le gustó la gileta, eh? Así es, a través de ese móvil. Ah, tienes un... todo natural. Pongan atención en lo que son los tamaños de las vidas también, ¿verdad? Sí. Pueden ver el tipo... Se puede imaginar el tipo de explosión que se vio con el volcán Bombacho. Imagínense que Bombacho midía 2.000 metros. Pero el nivel de mar y hoy en día midía 1.345. Después de la explosión. Miren el Martín Pescador que está ahí arriba. Sí. Tenemos un pato aguja que le decimos nosotros. Yo preste grabo un cormorán. ¿Dólares? Sí, sí. Había un rótulo ahí, pero ya no está. No sé si ya la compran o qué digo. Se lo decimos, Gilberto. La compramos nosotros ayer. Pueden ver el volcán en la parte de atrás. El volcán Bombacho. Ahí se ha ido, ¿vale? Sí, sí. Es la dueña de un frantera de un francés. Por lo menos es aburrimiento de irte a vivir aquí. Ah, y ahí es que... No, 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 no. Sí, ahí es que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pero lo que pasa es que hace falta mucha plática. No platicar es mucho, sino mucha plática. ¿Muchas pelas? Exactamente. Mucho dinero. A mí no me gusta dejarla por el barrendero. A mí no me gusta dejarla por el barrendero. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, en el medio. Esperate, esperate. Esperate, esperate. ¿El que está mirando? Ah, el de pico... Ya, ya. Nosotros le decimos... Miran dónde está aquí. Desde el blanco, atrás del blanco. Hay un pico rosado. No sé si lo quieren mirar mejor con los vinoculares. Un paro muy lindo. Normalmente no sé si uno tiene cara blanca y el araña. Claro, que ya conocen ya el asunto de los turistas. Y vienen para que le tengan que comer y eso, ¿no? Sí. Míralo ahí. Esa mona anda una mona en mi cuerpo. Míralo. Ahí viene otro. Anda una mona. Anda un monito. Mira, mira, mira. Llegas hasta allí. Qué guapada. Descarado. No le traje comida y la monta. Buen día, jefe. Qué tal la pesca, amigo? Más o menos, qué has cogido? ¿Has cogido algo? No, has agarrado algo. Jajajaja. 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 Que me mata a mi ese. Jajaja. Están ahí siendo coño. Jajaja. Jajaja. Me imagino. Me han contado. Hasta conductores que han llegado a dejar a la gente. Y que se apuntan ahí también. No, no, no. Que le suben la maleta. Es que cuando llegan ahí miren a las mujeres de nubes. Haciendo todo. Puedes apuntar. Restaurante Las Palmas. Las Palmas. Las Palmas. Oh! Es que en todas partes del mundo. Pero aquí... En Cuba dicen que llegan los mexicaneros y que regresen.